Bueno ahora partimos pesando los materiales que teníamos dispuestos para hacer este jabón de caléndula. Lo primero, la pesa, el bowl donde vamos a preparar todo y poner las cantidades. Ahora la receta si quieren van anotando. Tenemos 50 gramos de manteca de karité que vaciamos al bowl 50 gramos de aceite de coco que vaciamos al bowl tenemos 20 gramos de miel de abeja esto ya está todo pesado anteriormente para no perder tiempo y vamos a poner aquí, nos acompañamos con la toalla nueva tenemos descaramos de nuevo y aquí tenemos que pesar 93 gramos de cera de abeja perdón, esto no lo tenemos pesado lo vamos a pesar ahora estas son las escamas de cera 93 gramos de cera de abeja tenemos ahora que poner el aceite y el aceite dijimos que íbamos a poner aquí ojalá que se pueda ver el color aquí son 650 gramos de aceite macerado de caléndula el aceite de oliva normalmente es medio como amarillento verdoso aquí vamos a ver un líquido que es medio naranja no sé si se logra ver y estos son 650 gramos de aceite de oliva macerado con caléndula perfecto ah no me faltó perdón no sé si 650 250 estaba marcando 500 ahora este macerado de caléndula se prepara puede ser con cualquier hierba que tengan en casa se prepara cortando las hierbas que sepan que tienen buenas capacidades terapéuticas se deshidratan de forma natural y después se dejan macerado 60 días aproximadamente en aceite de oliva o en el aceite que ustedes quieran y este macerado es el que podemos usar después cuando extraemos todas las propiedades terapéuticas de la planta ya tenemos los aceites esto se va a ir a una olla a fuego lento a baño maría una olla con agua calentamos a baño maría derretimos a baño maría todas las grasas y mantecas esto no demora mucho pero hay que hacerlo con mucho cuidado para que no hierva el agua no se vayan a quemar y con el aceite caliente también es un poquito delicado